Pero la jugada no es con ese lado, porque la casilla de ese lado es fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una... Reina. Una reina, pero tiene una reina. El reina es siempre retrovisante. Sí, pero aquí en este caso no. En este caso tenemos una casilla débil, porque lo que hay es un altruido. Entonces, la jugada consiste en lo siguiente. Entonces, tomamos la dama y la colocamos frente a la casilla débil del rey opuesto, del rey negro. Y el negro está en el pico chico. ¿Cuál es la laca? La laca, pueden hacerlo. Casilla débil del rey, muy bien, allá. Muy bien, allá. Y allá. ¿Cuál es el rey negro? ¿Cuál es el rey negro? Muchas gracias.